Globos de oro serán el 6 de enero, en antesala a los Oscar. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció que ya tiene fecha para la próxima entrega de los Globos de Oro. La 76ª entrega anual de estos premios será el 6 de enero en Beverly Hills, California, en el mismo recinto de lujo donde suele realizarse, dijo la asociación el lunes. La lista de nominados a los Globos de Oro en categorías de cine y televisión se dará a conocer el 6 de diciembre, lea también, Mark Hampton y recorrerá Estados Unidos con su gira, Legacy, Los Globos, una vez desestimados por la crítica por algunas nominaciones desconcertantes, han estado cada vez más en sintonía con los premios de la Academia. La Academia anunció previamente que los Oscars se entregarán el 24 de febrero del 2019. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dice que sus miembros representan 56 países. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link htps2.com.arra barra t.me-globovision-oficial y dale click a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.